La chica es muy especial Estoy tranquila caminando a posaderas Son las chicas en arena que está buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa' adelante Estoy sinina caminando a posaderas Estas sinina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa' adelante Es nada, 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 va pa' adelante Eres esta mi carrera, siente mi carrera Si te vas a amar, es apasionar Es apasionar y te va a causar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Esta cilina caminando con cadera Esta cilina es encima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Es apasionar y te va, es apasionar 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 Ay, me nací de tu corazón Y quiero de tu alma chico Esa donde, donde la robó En el mar, 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 mar Ay, me nací de tu corazón Y quiero de tu alma chico Esa donde, donde la robó En el mar, 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 mar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!